El Centro de Estudios de Postgrado te da la bienvenida a nuestra nueva plataforma digital Academic. En esta sección veremos la información del alumno, la cual también puede ser modificada. Comenzamos. En Academic para iniciar sesión es necesario verificar que contamos con los siguientes datos y que estos sean correctos. A continuación iremos a la sección Mi perfil, que podrá encontrarla en el apartado superior derecho de su perfil, donde podrá visualizar su nombre y fotografía, que al dar clic sobre los mismos se visualizará un menú desplegable con las siguientes opciones. Mi perfil y salir. La sección Mi perfil también puede verla en el menú izquierdo al entrar a esta sección. Es indispensable que se valide la información específica en su perfil y modificar a los datos correctos según sea el caso. Apartado personal y contacto. Fencha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, entidad federativa de nacimiento, sexo, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico. Apartado de cambio de contraseñas. Contraseña actual, nueva contraseña, repetir contraseña. También es importante que subamos una fotografía de perfil con la finalidad de terminar las últimas configuraciones. Para esto seleccionamos una nueva foto de perfil al dar clic en seleccionar. Puede importar una fotografía desde el dispositivo o dar clic sobre arrastrar y suelta. Una vez importada ya se verá el cambio reflejado en su perfil de alumno. En la parte lateral izquierda podrás visualizar la sección de expediente digital. Es indispensable validar que su documentación esté en dicha sección. Ejemplo de agregar documento. Al dar clic en el botón agregar documento mostrará una nueva ventana donde le permitirá indicar el tipo de documento a adjuntar. Una vez hecho lo antes mencionado nos mostrará el listado de documentos con los que contamos. Hacemos clic sobre el documento seleccionado. Podremos visualizar en la parte lateral el botón de subir archivo. Al dar clic nos saldrá una nueva ventana donde podremos importar el archivo alojado en su dispositivo. Ejemplo para modificar documento. Seleccione el archivo a modificar y dar clic en cambiar archivo. Se tendrá una ventana donde podremos importar el nuevo archivo. A un costado del modificar podremos observar el botón ver archivo. Este le permitirá ver el archivo adjunto en una vista previa sobre el navegador. Con estos pasos finalizamos la elaboración del perfil digital en la plataforma académica. Para más dudas o comentarios puede dirigirse a los siguientes contactos. Gracias.